Desde el Grupo Popular vamos a presentar una moción en el próximo Pleno para que la ciudad reafirme la unidad de España ante la amenaza secesionista que estamos viviendo estos últimos días. Nos parece adecuado, puesto que además el Pleno es a finales de noviembre y pocos días después se celebra el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, así que pensamos que el Ayuntamiento debe manifestarse como una única voz.